Hola a todos, ¿cómo están? Y sean nuevamente bienvenidos a su canal, el canal Ambition Bueno, primero que todo quiero pedirles perdón Bueno, son como tres cosas que les tengo que decir Perdón, primero por estar así despeinado Segundo, perdón por no haber podido subir video el día sábado Pero el dilema es que se me corrompió todo el archivo que tenía ya grabado Entonces no pude... ¿No pude qué? No pude subir el video Porque pues obviamente estaba corrompido, no iban a ver nada Entonces estoy nuevamente grabándolo para poderlo tener listo Tercero, quiero darles una noticia importante Gran Hormiga activó hace poco, mejor dicho, creó su página en Google Perdón, aparece como granhormiga.com Tenemos un código de descuento del 10% en todas sus compras Después de los $35,000 pesos, ¿listo? El código es Ambition, así, todo juntico Ambition Y automáticamente el código se les pone Y tienen un descuento del 10% No es mucho, pero con la obra bastante Créanme que sí, pues, ahorita más en estas cuestiones de pandemia Lo otro es que este va a ser un video muy diferente Muy controvertido Porque voy a mostrar una colonia de un suscriptor Acuerden que yo hace unos videos atrás, o bueno, todos estos videos atrás Estaba preguntando si quieren que haga la sección de mostrar las colonias de mis suscriptores Pues, definitivamente la voy a hacer Voy a hacer la colonia... la... perdón El video de la colonia de para los suscriptores Entonces, pues, nos vamos ahorita con unas Mesor Barbaros que vienen desde Medellín Y... entramos video Bueno, las tomas que van a ver ahorita Son unas tomas pequeñas Es de las Mesor de Naog O Johan, pero al revés Naog Ji Y así aparece Son unas Mesor que vienen desde... desde Medellín, como les estaba comentando Pero él las grabó con infrarrojo para ver cómo era el comportamiento de ellas en la noche Para no poderlas estresar como tal Entonces vamos a hablar másito Un poquito No es mucho Bueno, aquí como las podemos ver, pues, está la reina en la parte izquierda superior Tiene sus horreritas Obviamente, donde tienen las larvas, también tiene la... La zona de despensa, donde tendrá su... su comida Ahí podemos ver una hormiga en todo el centro Transportando una pupa o una larva, lo que parece Pero están muy, muy, muy bellas Vamos a ver Ahora sí, un video que él grabó Entonces, espero lo disfruten Bueno ¡Wow! ¡Qué efecto tan dramático ya! Muy profesional ya Estoy subiendo de nivel Bueno Ahora sí, vamos a ver un video Que él grabó Que él editó Y vamos a hablar así muy, muy, muy por encimita De lo que se pueda ver Voy a tratar de no hablar tanto Voy a hacer algo más como puntual, específico Entonces, pues Sigamos con el video Bien, empezamos a ver una zona de forrajeo algo curiosa Una zona de laberinto Esa es fabricada en 3D Lo que pueden conseguir en una hormiga Al igual que pues este cubo 10x10 También propiedad de gran hormiga Y por lo curioso de nuestros suscriptores Que la de comer gusanos congelados Unos paquéticos especiales que vende Y pues me comenta que ya se come entre 5 y 6 al día Entonces son bastantes, bastantes, bastantes Unos bebederos Me imagino que agua mineral Y en el centro No sé si sea néctar ant O sea una mezcla de agua con miel Ya tenemos una hormiga culona de artesanía Sigamos observándolas La verdad las mesor me parecen una especie Un género muy 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 hermoso Están muy imparentadas con las Feidoles Tienen una cercanía Yo llegué a tener mesor Pero pues lastimosamente La mini colonia fue muriendo La reina fue muriendo Y pues al final me quedé sin colonia Sin reina Y pues hasta la fecha No he podido conseguir mesor Espero pronto tener nuevamente mesor Ahí podemos ver Unos super soldados Unas cabezonas Están haciendo revisión De que no lleven nada ilegal Dentro del hormiguero Un reten Y observen Estas bellezas Unas cabezonas Unas Mayors Están cuidando La entrada del fuerte Y pues Vean esa cantidad De obreras Que cantidad Tan enorme Que tiene De obreras Podemos ver Las cámaras De abajo En la parte izquierda Podemos ver la reina Que no me acuerdo Ahorita Como es que es el nombre Pero creo que está Relacionada con algo De Harry Potter Y vean esa cantidad De pupas Que cantidad De pupas La verdad Es una colonia Muy 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 hermosa De mesor Ahí podemos ver Unas cabezas amarillas Vamos Le metió el lacro Vean Toda mano de pupas A punto de unirse A esa gigantesca colonia No sé cómo La va a poder solventar En un futuro Y como pueden observar Como pueden observar Pues ahí Vean esa pupa Tan bella Como pueden observar Hay algunas Obreras Algunas Mayors Ahí pueden ver Mejor las pupas Algunas mayors Que tienen la cabeza Como amarilla Anaranjada Eso se ve Que nacieron hace poco Entonces pues Imagínense La cantidad Que se le viene ahorita A nuestro compañero A nuestro suscriptor Cuando nazcan Todas 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 Esas pupas Ahí vemos Una pupa De otros colores Que están A punto A punto De nacer Y pues Acá llegamos A la zona De la decoración Ahí pueden observar Las decoradoras De interiores Bueno de exteriores Porque está la caja De forrajeo Ahí pueden ver Cómo levantan Las piedritas Y dicen No ahí no la quiero La quiero acá Entonces Yo escojo A esta piedra No Corramosla Vamos a darle Un poco de profundidad A la entrada Y así consecutivamente Y si nosotros Yo sé que estas hormigas Son europeas Y tal vez me vaya a echar Encima mucha gente Pero son muy hermosas Me gusta Qué culpa Pero quiero decirles Que acá en Latinoamérica También contamos Con unas graniduras Que son las Pogono Mirmex Que pues no No tengo en este momento Pero pues Quién sabe Si en un futuro Lleguen al canal Ah Qué tal esa colonia Bella No Preciosa La colonia Me gusta bastante La he visto Bastante De hecho Él me comparte Muchos videos Muchas imágenes De esa colonia Entonces Es bastante Fascinante Ojalá algún día Pueda conseguir Una Una Mesor Pero bueno Lo que les comenté Todos los productos Que vieron en En el video Los pueden conseguir En GranHormiga www.granhormiga.com Y utilizando El código Ambition Van a recibir El 10% En todas Sus compras Superiores A 35 mil pesos Entonces Pues para que Lo aprovechen Con eso Compran Hacen su compra Se llevan Un excelente producto Y Que más Les puedo contar Así por encima Bueno Quiero decirles Que pues Como saben Las sombras Están de vacaciones No se van a ver Por un buen tiempo En el canal Estoy dejando Que cojan fuerza Pero quiero decirles Que Todo va bien Están cogiendo Están haciendo Capullos Ya deben haber Unos 10 15 capullos 15 capullos Consecutivamente Que ahí todos Ya están sacando Capullos Esperemos a ver Cuántas obreras Nacen Porque como Mueren Están muriendo Ya de vejes Y quiero decirles Que me quitaron El trono Ya no soy El rey De odontomachos Eritrocefalus Al parecer En Cali Hay alguien Que tiene una Colonia Ya bastante Grande Espero algún día Poderla enseñar En el canal Entonces Soy como La princesa Mentiras Ah pero si Pues la idea Es esa Enseñar Más Más Colonias Más Suscriptores Entonces Pues por ahora Nahok 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 Ay Johan Fue el primero Pero en verdad Les guste Si es así Apóyenme con su like Ustedes saben Que eso me motiva Pues A seguir haciendo Más videos Este sábado Tenemos Un nuevo video De unas Niñas Que ya las enseñé En el canal Pero pues Están naciendo Es la Casa La colonia Targaryen Lo siento Soy amante A A Game of Thrones Entonces Pues pronto Vamos a ver A las Inmaculadas Entonces No siendo más Los quiero Bye No siendo más Los quiero Que ya las enseñé Gracias por ver el video.